Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Porque dicen, bueno, esto es informe de las labores realizadas, ¿no? Pero ¿no sería bueno también un poco de autocrítica? Y se defienden posturas. ¿Por qué entonces hay esta percepción en la población de que no todo está bien? De que seguimos teniendo muchos problemas, de que no salimos adelante. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.